Y hablemos ahora, les deseamos hoy más temprano, que el Senado aprobó la reforma de la Ley Orgánica Militar, un proyecto que fue enviado al Poder Ejecutivo, que sólo tuvo los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente. Esto lo que hace es actualizar esta ley que es de 1974. El Partido Nacional y Colorado cuestionaron el proyecto del oficialismo, entre otras cosas, elimina la obediencia debida y reduce el número de oficiales. Vamos a hablar de este tema en segundos con Constanza Moreira, pero antes vamos a repasar lo que decían los senadores Pedro Bordaberri y Javier García. Le deja a salvo la carrera al que está en el cargo, pero no la expectativa de futuro, diciendo que lo hace para preservar cualquier tipo de acción en contra. Esto va a generar responsabilidad del Estado por responsabilidad legislativa, por acto legislativo. Es la fiesta de los abogados. Volvemos a avisar. ¿Se acuerdan cuando avisamos con los funcionarios judiciales? No una, cuatro o cinco veces, seis veces, y al final el Estado le costó millones de dólares. Volvemos a avisar. Nosotros, con el mayor de los respetos y la mayor convicción, hubiéramos deseado que hubiera habido un tono nacional en este tipo de discusiones, que requieren la pluralidad, requieren el acuerdo, la profundidad de partidos como los nuestros, que son partidos que tienen los orígenes que relatamos, pero que aparte tienen las condiciones democráticas y republicanas. Y la convicción de que a dos meses y medio de que termine el periodo legislativo y a, no sé, siete meses de que haya un nuevo gobierno, no es el mejor momento para estos cambios. Y vamos a hablar de este tema con la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. ¿Cómo estás, Constanza? Gracias por venir. Muy bien, buen día. Bien, escuchábamos a algunos de los senadores de la oposición de por qué no estaban de acuerdo. Decíamos, esto actualiza normas de 1974. Entre ellas, una de las que más destacabas es la obediencia debida. Sí, la norma del 1974 ni siquiera es una ley, es un decreto ley de la dictadura y la norma anterior es de 1941, o sea que la democracia uruguaya tomó su tiempo para actualizar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas tiene tres o cuatro capítulos importantes. Uno es que regulariza un poco la pirámide del funcionamiento. Por lo tanto, disminuyendo el número de oficiales superiores. Hay una especie de hipertrofia de coroneles en el Uruguay, en las Fuerzas Armadas, algún diagnóstico sobre eso. Y lo que hace es recorta alguno de los cargos superiores. ¿Cómo se prevé que sea esa reducción? En tres años. Se hace en tres años y luego cada arma, y se prevé que las armas a su vez tengan leyes orgánicas específicas, una ley orgánica para cada arma, vayan haciendo su reducción y su reestructura de acuerdo a lo aprobado en esta ley. Este es un primer punto. ¿Cuántos más, cuántos menos? Fue un tema intenso de discusión y finalmente se saldó allí. El porcentaje es alrededor de un 20%. No recuerdo exactamente porque se cambió mucho, pero de esa oficialidad superior. Luego, el otro tema muy importante son los derechos que adquieren y se regularizan en los funcionarios de las Fuerzas Armadas como resultado de su calidad de funcionario público. Desde las licencias por embarazo, las licencias por estudio, es decir, hay una serie de derechos que están ahí. Se regulariza también el salario extra que reciben anual, la prima por matrimonio, la prima por adopción, en fin, hay un montón de derechos funcionales. ¿Y por qué decimos que se termina con la obediencia debida? Porque dentro de esos derechos funcionales aparece el derecho al debido proceso cuando un subalterno recibe una amonestación, una falta. Y al mismo tiempo, la ley es particularmente explícita respecto del derecho que tienen los subalternos de no recibir órdenes de sus jerarcas que contradigan la Constitución y las leyes. Y cuando habla de la Constitución, habla de unos cuantos capítulos de la Constitución, del derecho a la persona. Es decir, esto es una reacción, digamos, tardía al efecto dictadura, claramente, ¿no? En el sentido de que torturar, matar, etcétera. Derechos humanos. Claro, eso es. Claro, derechos humanos. De alguna manera, más allá de que esta ley lo explicite, no es lo que nuestra legislación prevé porque está en la Constitución, ¿no? Eso es lo que dice García. Obviamente, cuando estás en una dictadura, como en una dictadura no hay respeto a la ley ni a la Constitución, para vos decís, ¿para qué me sirve esta norma en caso de que viviera una dictadura? Esa es otra discusión. Pero una cosa es tener el principio general, que es lo que dice García, y otra cosa es que ese principio general luego se especifique en normas que regulan la relación entre jerarca y subordinado. Esto es muy importante porque, aunque siempre tenemos el riesgo de la arbitrariedad de un jefe con su empleado, en la vida privada y en la vida pública, en la administración pública existen una gran cantidad de normas tendientes a evitar lo que se llama la arbitrariedad del jerarca. Es decir, el jerarca tiene que dar una orden justa. En la vida privada no tenés eso. Tiene que dar una orden justa. Y si no tenés una orden justa, vos podés patalear. En las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, digamos, la subalternidad tiene pocas posibilidades de discutir órdenes individualmente o en grupo. De hecho, si se juntan tres para discutir algo, motín y arresto a rigor. Entonces, lo que hace esta norma es darle a los subalternos garantías similares a las que tienen el resto de los funcionarios públicos. Aunque esto no fue parte de la discusión, yo creo que esto es la mitad de la discusión. Porque yo creo que los militares son funcionarios públicos muy especiales, pero siguen siendo funcionarios públicos y, antes que nada, ciudadanos. Me parece que este, el capítulo que regula las relaciones entre los subordinados y los jerarcas es tan importante como la determinación de la pirámide funcional de las Fuerzas Armadas. Y luego, con respecto a la doctrina de la seguridad nacional, que es el tercer capítulo y ya termino, son las funciones de las Fuerzas Armadas. Porque vieron que siempre dicen, pero ¿cuáles son las funciones? Porque antes de determinar el número tenemos que saber cuáles son las funciones. Bueno, acá hay una determinación de lo que es la misión fundamental y lo que son las misiones subsidiarias. Y en la misión fundamental, vuelve a reiterarse el principio de la ley marco de defensa, este es un proceso largo que empieza en 2006, que es el control civil de las Fuerzas Armadas. De nuevo, si hubiera una dictadura, otra sería la cuestión, pero de hecho, como estas normas emanan de la dictadura, es muy importante que en democracia nosotros reafirmemos el control civil sobre las Fuerzas Armadas y digamos, bueno, las Fuerzas Armadas pueden participar en el sistema de emergencias, las inundaciones en dolores, pero estas son misiones subsidiarias. Su misión fundamental es esta. Y eso, de alguna manera, es lo que te ordena la estructura. Lo más importante, más allá de esta definición de los capítulos de la ley, es que logramos aprobar una ley orgánica de las Fuerzas Armadas en democracia. Esto es inédito en el Uruguay, porque en 41 no había democracia y en 74 tampoco. Esto me parece que es lo más importante. Decías que la democracia se tomó su tiempo, también se tomó su tiempo el Frente Amplio en estos tres gobiernos. Sí, pero el Frente Amplio hizo dos o tres cosas en sus tres periodos. En el primer periodo autorizó las... hizo válido el artículo cuarto de la ley de caducidad, es decir, lo que no estaba comprendido en la ley de caducidad, como la desaparición y el secuestro de niños. Había que investigarlo, muy importante, no se había hecho desde el 84, no se había hecho en los 20 años siguientes, a pesar de que la ley de caducidad lo permitía y las excavaciones en periodos militares, lo segundo que se hace durante el gobierno de Mujica tiene que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ahí de nuevo, volviendo al argumento de García, nosotros tenemos una ley que habla de terrorismo de Estado, que habla de crímenes de lesa humanidad y que dice que son imprescriptibles. Pero luego, cuando vos vas a usar el argumento de la imprescriptibilidad, la Suprema de la Corte de Justicia te dice, bueno, pero la tipificación de imprescriptibilidad es posterior al momento en que los asesinatos se cometieron. Así que yo te lo juzgo como asesinatos comunes. Quiere decir que los principios generales que nosotros tenemos en la Constitución y en las leyes, si luego no se traducen en una normativa específica que me permita implementar una política pública, se complica. Yo creo que es un gran... Bueno, en el segundo periodo de gobierno creo que se hizo eso y además el gobierno de Mujica lo que hizo es permitir todas las investigaciones, de hecho, cuando iban cayendo los plazos de prescripción se presentaron como 800 juicios, 800 precios legales y en este periodo de gobierno es el periodo de gobierno donde se hace lo más importante que es la reforma de la Caja Militar y la Ley Orgánica Militar. Creo que este periodo de gobierno yo le hice un reconocimiento además especial a Menéndez que es el autor no de la reforma de la Caja Militar que allí el autor es el Ministerio de Economía obviamente junto con el Ministerio de Defensa porque creo que la reforma... Miren que si ustedes leen la Ley Orgánica Militar yo leo todo lo disparate que va a perjudicar a los subalternos que se van a cerrar las caminas Bueno, quería ir sobre ese punto. Ya han mencionado algunas de las críticas que ayer hizo tanto Javier García como Pedro Bordaberri sobre que ya hay artículos que estaban derogados previamente por otras leyes o bueno, o que también hay artículos que son manifiestamente inconstitucionales que en definitiva es una discusión que muchas leyes traen consigo cada vez que se votan, ¿no? Pero uno de los puntos al que se refería el senador Javier García es un retroceso en los derechos en los derechos de los subalternos y hablaba de las cantinas militares, ¿no? Y ayer ya circulaba vía WhatsApp lo siguiente Soldado Uruguayo el 27 de octubre cuando tengas la oportunidad de ejercer tu único derecho político que es el voto acordate que hoy 16 de julio el Frente Amplio y el Partido Independiente te están sacando la tutela social acordate que siendo empleado el empleado más pobre del Estado te están dejando un servicio fúnebre sin servicio fúnebre para tus hijos sin cantina militar donde comprar el azúcar la yerba el arroz un poco más barato ¿no? Entonces García ayer hablaba de que eso era un retroceso porque se le iba a quitar la cantina militar a los soldados y bueno con todas estas falsas noticias es con lo que estamos pavimentando el camino a la creación de un partido militar que defienda a la corporación por sí misma que esto es más o menos lo que es cabildo abierto y es la idea de tener una bancada militar porque los militares se tienen que defender a sí mismos lo de las cantinas militares bueno yo digo con todo lo que trae la ley orgánica discutir por las cantinas militares pero te explico lo de las cantinas militares simplemente le da al poder ejecutivo un facultase para todas aquellas actividades incluidas las cantinas militares que las fuerzas armadas hacen para el mantenimiento de sí misma ¿no? esto tiene que ver con la comida con estos servicios básicos le da un facultase es decir no es preceptivo no va de suyo sino que el poder ejecutivo dice esto sí esto no eso es lo que dice la ley no que el poder ejecutivo va a hacer las cantinas militares que es lo que esta fake news el poder ejecutivo puede definir en definitiva que sí y que no el poder ejecutivo define que sí y que no y no es una manera de dejarlo librado en realidad a la voluntad del ejecutivo es una manera de revisar es una manera de revisar de tener un principio de revisión y de nuevo el ministro Ballardi dijo yo no voy a tocar las cantinas militares por favor y García seguía respondió bueno pero no puede quedar en la voluntad de un ministro porque si el día de mañana viene otro tiene que quedar porque yo voy a defender esto tiene que quedar tiene que quedar o en el poder ejecutivo o en el poder legislativo porque el control sobre lo que hacen y lo que deshacen las fuerzas armadas es del poder civil así que tiene que ser o un facultase del poder ejecutivo no es un derecho adquirido la cantina militar no eso no es un derecho no eso es un servicio eso es un servicio o sea poder recibir yerba, arroz algunos productos de necesidad básica yo te diría este yo te diría las cajas militares estamos debajo de la línea de pobreza sí pero vamos a aclarar esto ¿cuánto me decís? eso es lo que decían ayer ¿no? no, no, no porque ya salieron los datos del instituto de economía del INE Andrea Vigorito y su barra que hizo los datos sobre los soldados y la pobreza y le da que la situación de los soldados en relación a la pobreza nacional está en el promedio o mejor eso ya esa fake news digamos de la mitad de los soldados estamos con la línea de pobreza con los datos estadísticos a menos que tengan el Ministerio de Defensa estadísticas propias que no las conozco pero con los datos estadísticos eso fue profundamente refutado fue lo que decía el senador Javier García decía el 50% está debajo de la línea de pobreza le van a quitar el arrola está mal lo que dice el senador García de las cantinas militares no es que está mal no es que está mal crea un tremendismo para volcar obviamente a los subalternos en contra del proyecto de ley diciendo que el proyecto de ley lo favorece yo puedo entender que la oficialidad superior patee los coroneles y los generales porque van a tener menor número y porque además van a tener unos subalternos con más derechos eso lo puedo entender pero que la oficialidad superior use a los subalternos para defender su derecho eso me parece muy mal y que los políticos usen a los soldados que han tenido un incremento salarial y eso se ha hecho con sucesivos gobiernos del frente con el sistema de reducción de vacantes nosotros reducimos vacantes y aumentamos los salarios del personal subalterno los soldados es decir el escalafón más bajo si los públicos tuvieron un incremento del 54% más o menos bueno el escalafón más bajo tuvo un incremento del 80% muy superior al resto de los públicos que se hicieron en sucesivos gobiernos o sea que si alguien aumentó los salarios del personal subalterno fue el frente amplio que obviamente no lo capitalizó políticamente una cortita porque después tenemos que pasar a la fórmula fue de ti que surgió la información de que en los cuarteles militares se había dado la orden de ir a votar muy bien me encanta que me lo pregunte porque yo no haría una afirmación de ese tipo si no tuviera ningún sustento porque eso es casi una denuncia ¿verdad? sí bueno entonces como justamente me dedico a las leyes no voy a hacer nada reñido por las leyes pero Mónica Botero dijo algo parecido pero ella dijo que lo había recogido de algo que había dicho Botaza Moreira por eso le pregunto le hago la pregunta pasa esto en un programa con Daniel Castro en la radio me preguntan ¿cómo votaron 55 mil 45 mil casi 50 al final casi 50 por los votos bueno ahora está el lío de los votos observados que responde al voto de es un voto mucho más manipulable el voto observado porque siempre es menor y más controlable eso sí puede despertar sospecha pero esto se produjo antes de que supiéramos que uno de cada ocho votos observados fue para Cabildoio fue para Cabildoio entonces yo dije bueno acá hay dos explicaciones la primera más obvia es que está el voto de los jubilados militares ¿no? por todo el tema de la caja militar que es una de las cosas que dispara el enfrentamiento entre Manini Ríos y el Poder Ejecutivo y la otra es que de alguna manera haya operado una especie de sistema de organización para votar pero esto hay que demostrarlo porque ¿no? el voto de los jubilados militares yo lo entiendo porque sobre todo con la manica que han dado bueno el voto de los jubilados militares que insisto la reforma de la caja militar la vamos a sentir dentro de 20 años pero bueno todo ha habido todo un sistema de comunicación y de difusión en relación a la caja militar a las jubilaciones militares que yo entiendo que los jubilados militares también del otro lado habrá que comprobarlo ¿por qué hay que comprobarlo? porque si yo uso el claro ahí se disparó la discusión estaba Mónica Botero es verdad ahora me acuerdo porque si yo uso un sistema tremendamente disciplinario como el que tiene en las fuerzas armadas la policía lo tiene también pero bastante menos si yo uso un sistema de disciplinamiento para coaccionar en forma no física ¿no? pero para coaccionar y organizar el voto adentro de los cuarteles estoy violando el principio que está en la ley orgánica militar y en la constitución de la separación entre militares y política que es que los militares deben abstener de cualquier actividad política capaz que no necesita hacerlo y es una cosa espontánea también ¿no? por eso yo no lo sé ¿dónde está el límite? ¿dónde está el límite? hay que estudiarlo porque es significativo eso es lo que pasa el fenómeno es demasiado significativo como para no estudiarlo ahora está el propio Bayardi con este tema y me parece que eso amerita una investigación yo no podría afirmar esto sin tener más que anécdotas en cambio lo de los jubilados militares es un poco más las anécdotas son los presidentes de mesa que pedían certificados los militares es lo que leí de lo que dice Bayardi y es lo que de alguna manera inferir pero en la ciencia para inferir entre que vos pensás una cosa la inferir de unos datos existe algo que se llama la caja negra que es lo que tenés que explicar vos podés inferir que el voto observado como es un voto más controlable porque es un voto ¿no? ¿cuántos son en una mesa? en 240 ¿cuántos votos son observados? ¿cuatro o cinco? como es un voto más controlable podía haber existido un mecanismo de coacción pero insisto es una inferencia todo esto requiere ser probado yo no pienso hacer ninguna denuncia al respecto simplemente llamo la atención para que el Uruguay al igual que Brasil y a diferencia de Argentina se encamina a que los militares se defiendan a sí mismos y tengan una bancada militar en el parlamento esto es lo que más me preocupa esto es lo que más me preocupa porque el sistema político uruguayo nació sobre la idea de que los partidos representaban todos los intereses si ahora cada interés se va a empezar a representar a sí mismo se complica y especialmente una bancada de ex militares ¿no? porque eso es lo que es la bancada brasileña Argentina no tiene un fenómeno de esta naturaleza pero el Uruguay va camino a tenerlo y va camino a tenerlo entre otras cosas por la negativa de la oposición a haber colaborado en lo más mínimo rescato al partido independiente que votó ayer el partido de la gente también votó el partido de la gente votó en diputados en diputados y unidad popular y unidad popular pero creo que los el partido nacional y el partido colorado son tremendamente responsables de que finalmente los militares reaccionen en forma corporativa defendiendo sus intereses económicos no son sus intereses por la sagrada institución que va a velar por la patria sus intereses económicos eso me parece tremendamente preocupante eso erosiona la base de representación del sistema de partidos porque entonces como en Brasil hay una bancada evangélica o sea son las bancadas sociales que reclaman para sí el derecho de hacer política esto es una discusión no tenemos tiempo tenemos tiempo tenemos que cerrar no llegamos a la fórmula pero te esperamos la próxima y hablamos más del frente amplio muchas gracias gracias